Muy buenas, os quería contar 5 claves a la hora de jugar contra rivales que están un poquito por debajo de vuestro nivel y en este caso voy a relacionarlo con una experiencia mía hace poco en un torneo de badminton donde me enfrenté con varios rivales que eran un poquito inferiores a mí y la primera clave ¿cuál es? pues la primera es no menospreciar al adversario por muchos motivos pero sobre todo porque no es manco seguramente hace cosas muy bien así que ya sabes como te relajes tu adversario va a sacar provecho de ello y la segunda y muy relacionada con esta es no escuches a tu vago interior todos tenemos ese vago interior realmente nosotros nos movemos o por necesidad o por diversión en este caso si estamos haciendo un torneo de badminton pues es por diversión pero nuestro cuerpo siempre nos recuerda que es vago así que no le escuches ¿vale? la tercera clave y súper importante es jugar a ganar parece una obviedad pero no lo es cuando llevas mucho tiempo muchos años entrenando un deporte que has practicado muchas veces la técnica a veces te centras en hacerlo bonito en hacer el golpe perfecto que sea como técnicamente te han enseñado y no te centras en ganar el partido aunque sea golpeando de cualquier manera ¿vale? y en ese jugar a ganar es centrarte en tu plan de acción centrarte en cuáles son tus fortalezas y cuáles son las debilidades sobre todo del contrario las debilidades del contrario te van a hacer que puedas sacar esa ventaja que puedas saber dónde empujarle, dónde tensionarle sin que te haga daño él a ti por eso porque estás un poquito por encima de él la cuarta clave es ser objetivo con tus recursos y con los del rival ¿vale? durante el partido habrás visto cuáles son las fortalezas del rival así que no las menosprecies como dijimos en el punto uno y estate atento para cubrir esas posibles debilidades que no se hacen muy buen match con sus fortalezas si fuera el caso y también sea objetivo con tus recursos por ejemplo yo el otro día con uno de los rivales inferiores pues entré relajado al principio y su juego no combinaba muy bien con el mío aunque yo era superior porque tenía muchos más recursos pero al final ¿qué pasó? pues que llegamos a 20-15 ganando para él cuando en badminton se juega 21 y le pude recuperar solo hasta el 21-18 y perdí el set el primero del partido pues ahí ¿qué es lo que hice? pues justamente este punto cuatro ser objetivo con mis recursos saber que le podía ganar tranquilamente los otros dos sets que faltaban y enfocarme precisamente en mi plan de juego en mis fortalezas y cuáles serán sus debilidades y atacarlas y eso me permitió estar tranquilo y que en el segundo y en tercer set le ganara sobradamente y la quinta clave cuando juegas contra adversarios que son un poco más débiles es prueba nuevas cosas es una oportunidad para probar en la competición nuevas cosas que generalmente no te salen muy bien en los entrenamientos o que nuevas tienes suficientemente interiorizadas darle ese plus de tensión que te da una competición y probarlas cuando tienes unos puntos de más que te pueden hacer que no tengas que sufrir por perder tres, cuatro o cinco puntos te puede ser una oportunidad perfecta para practicar esas nuevas habilidades pues espero que te hayan gustado estas cinco claves cuando compites contra rivales que están por debajo tuya en este caso os he puesto una experiencia de badminton pero lo podéis aplicar con otros deportes individuales o de raqueta y ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho dale thumbs para arriba y déjame tus preguntas si tienes alguna relacionada con tu competición un saludo, nos vemos